El próximo 29 de octubre se realizarán elecciones territoriales en Colombia. En emisiones pasadas se habló que Cúcuta tenía como temas centrales al componente social la confianza y el ordenamiento territorial. Para los patios los temas eran medio ambiente, seguridad y derecho a la ciudad. Para Puerto Santander estas temáticas eran migración, seguridad, empleo y economía. Hoy traemos Villa del Rosario, del área metropolitana de Cúcuta. Hay unos elementos importantes a destacar. Hay unas fortalezas en cuanto a la ubicación geográfica de Villa del Rosario. Recordamos que estamos en la frontera con Venezuela, a pocos kilómetros de Cúcuta. Los recursos naturales importantes en esta zona, como la determinante del río Táchira, en donde pues también, digamos, lo hace importante. ¿Qué aspectos estamos señalando quizás en eso que se quiere en un próximo gobierno y es esa dependencia económica con Venezuela? Pues realmente pues tiene que tener hoy en un periodo de transición alguna medida en la parte económica que invite a recuperar toda esa vulnerabilidad de los años que han pasado después del 2015. Y seguidamente pues atender el tema de empleo, que es algo que sabemos es un indicador para la región importante en el caso de Villa del Rosario, siendo parte del área metropolitana, pues todavía más. En esas oportunidades se espera que es que esa fortaleza de ubicación geográfica y la fortaleza grande de patrimonio que tiene esta zona, porque hay que resaltar exceso, eso invite pues en algún momento a que ese desarrollo económico y empleo mejore en la condición que queremos para Villa del Rosario. Pues evidentemente las determinantes naturales juegan un papel indispensable hoy en la sostenibilidad del territorio. Y en este caso las determinantes en el punto específico de agua para Villa del Rosario, que es tan importante de atender, porque es la única manera de garantizar esa atención al crecimiento urbano desordenado que se ha tenido a nivel de planificación, entendiendo hoy que pues hay problemas de congestión, hay problemas también de ausencia de servicios en esa zona donde se necesita llegar realmente con una infraestructura bastante importante. A nivel de atención está lo que pues todas las ciudades de nuestra región tienen que entrar a entender y es el cambio climático, los efectos de ese cambio climático que hace vulnerable municipio ante esos fenómenos naturales extremos y cómo la ciudad tiene capacidad de respuesta en materia de sostenibilidad ambiental. Y la implementación políticamente de todos estos aspectos tienen que estar incorporados a los planes de desarrollo, en sus ajustes a los planes de ordenamiento territorial, en el caso por ejemplo de Villa del Rosario, en el caso de Villa del Rosario, en el caso de Villa del Rosario, pues donde pues es necesario tomar e implementar medidas para ese desarrollo urbano. En el caso de Villa del Rosario, el proyecto más reciente, si recordamos, está centrado en el acueducto metropolitano y pues lo que se necesita pues es que este acueducto metropolitano de las garantías en materia de servicios. Villa del Rosario tiene, digamos, unas debilidades grandes en atención sobre todo pues a las nuevas construcciones y al agua necesaria para la zona, lo que quiere decir que pues en este aspecto propio de la infraestructura y los servicios básicos pues es sumamente necesario, ¿sí? Con respecto a la infraestructura está la conectividad y en este caso pues si nosotros rescatamos o colocamos como esa fortaleza de Villa del Rosario en esa gran importancia histórica, ya que pues pues fue un lugar representativo a nivel nacional y es considerada la cuna de la democracia colombiana, pues aquí a partir de la conectividad con toda la garantía de la infraestructura de conexión, más estando en el vecino país, pues hace necesario pues que hoy se entienda pues que esa conexión tiene que estar. Pero en infraestructura y servicios lo que más se está rescatando es en una oportunidad y en la inversión en infraestructura para lograr que esta área pues pueda contar con ese centro logístico, ese puerto terrestre en algún momento, que pueda llegar a traer una mejor dinámica de la parte económica y en la parte de empleo. Aquí pues juegan un papel importante en lo que es infraestructura, lo que consideramos nosotros los equipamientos a nivel urbano y es el hecho de, digamos, de esa deuda que se tiene con respecto a la salud en un equipamiento de cuarto nivel, ¿sí? Es un punto bastante importante, es un hecho metropolitano y por tanto necesita una atención, es sumamente, digamos, estratégica en cómo lo vemos, ¿sí? Hemos tenido el periodo, lógicamente, del cierre de la frontera donde pasamos de una migración pendular, en el caso de lo que se vivía a partir de Villa Rosario y esa entrada y salida de población venezolana. Luego de vivir ese cierre y en ese tránsito de recibir toda esta población, hoy hay una migración que también afecta el crecimiento urbano, sobre todo en esta área de Villa Rosario, donde ha tenido, digamos, un deterioro tanto ambiental, social en esa zona y donde hace que el municipio esté vulnerable, lógicamente, a enfrentar esa situación de vulnerabilidad. Por eso la falta de servicios públicos, por eso el hecho de ese déficit de empleo tan alto y las dificultades para regularizar esta situación migratoria, que no ha sido fácil, entendiendo de que, pues, tendría que tenerse el empleo, pues, sujeto a todo, a todas las personas, tanto las que están viviendo o han vivido siempre en Cúcuta, Villa Rosario, Los Patos, en el área metropolitana y a esta nueva población que llega. Por eso esa afectación directa a la parte física del territorio hace que se necesiten medidas importantes, ¿cierto? Porque ese aumento de población, pues, trae todo ese peso de atención de servicios que la ciudad debe tener como esa garantía. Entonces, ¿qué es lo que no queremos? Entrar en un conflicto como lo que estamos viviendo, es una tensión social que en algún momento trae esa percepción negativa a toda la comunidad, especialmente, digamos, a la seguridad y a todo lo que se está viviendo. Y para esto la única manera es que, pues, estas medidas en torno a la migración, pues, tengan claro cómo es la situación de esta frontera, ¿sí? Porque no es igual a las otras, ¿cierto? Necesita un nivel de atención más importante, ¿cierto? Donde, pues, se den esas garantías de integración para esos migrantes y también existe un impulso económico de esa participación económica para estimular lo que llamamos nosotros emprendimiento, inversión, y diversificación económica.